Bueno, y ahora sí que tengo señal, les voy a mostrar y les voy a dejar acá los videos de lo que fue mi día de hoy en las playas de Mar del Plata. Llegué hoy, estoy todavía sin dormir, manejé bastante, estoy muerta. Mirá. Gracias. Bueno, y se preguntarán por qué estoy sin dormir, vine a Mar del Plata y solamente tenía un día, entonces tenía que aprovechar el día de playa, el único que tenía, porque mañana tengo que volver a Buenos Aires a trabajar a full de nuevo, así que nada.